Hoy quería compartir con ustedes un poquito sobre el tema de percepción. Como pueden ver en este lado de la isla de Icapos, Puerto Rico, aquí se puede ver el sol brillando y muy lindo. Se ve la agua muy linda. Sin embargo, parado en el mismo lugar, mirando hacia el opuesto lado, se ve la perspectiva oscura. ¿Por qué? Porque aunque soy la misma persona y estoy situado en el mismo lugar, la percepción mía puede cambiar de acuerdo a qué lado miro. Si nosotros miramos esto con lo espiritual, también podemos ver como muchas veces parado en el mismo lugar espiritual, podemos tener una percepción muy diferente de un lado a otro. Hoy los dejo con este pensamiento. Les digo que si usted está mirando la percepción oscura, Dios desea que la cambies para que veas la percepción solar. El hechizo de Icapos, Puerto Rico, el pastor Roberto, Dios lo bendiga.